En la escuela lo hablamos, violencia policial Ya estamos cansados, cansados No es de ahora ni de ayer, hace años que pasa Gatillo fácil, el abuso en casa Y la violencia es lo que más se echa A Diego Duarte me lo matan en ese AMSE Estamos cansados de que esto pase a Bellaneda La masacre de Pompeya Maxi Darío, no olvidamos lo sucedido Como cuando el tren en Suárez había caído Bellaneda, la bala vuelan Los vecinos vieron el tren caído Mauricio y Franco estaban escondidos La borra acecha Joaquín lo cuenta En la escuela lo hablamos, violencia policial Ya estamos cansados, cansados No es de ahora ni de ayer, hace años que pasa Gatillo fácil, el abuso en casa Y la violencia es lo que más se echa En la escuela lo hablamos, violencia policial Ya estamos cansados No es de ahora ni de ayer, hace años que pasa Gatillo fácil, el abuso en casa Y la violencia es lo que más se echa En la escuela lo hablamos, lo hablamos Y ahí es el que dice Esta canción, se la queremos dedicar A todos los pibes asesinados por la policía No perdamos la memoria La escuela Unzán está presente en Chapa Malay La escuela Unzán está presente en Chapa Malay